Bienvenidos a la electiva 1, denominada innovación y generación de nuevos productos. ¿Qué buscamos? Principalmente, desarrollar habilidades analíticas por medio del análisis documental sobre cómo las empresas se encuentran y desarrollan ideas para productos innovadores. Nos vamos a enfocar en tres aspectos fundamentales. El primero, explorar las estrategias de marketing a partir de la teoría que ya existe, obviamente, aplicadas para el desarrollo de ideas de productos hasta llegar a su comercialización. Segunda, analizar la gestión de nuevos productos en las organizaciones con base en el cliente, en el equipo y las coyunturas sociales y empresariales para el crecimiento en el sector económico. Y tercera, examinar las técnicas que aplican las organizaciones para la definición del ciclo de vida de los productos con base en el planteamiento de estrategias publicitarias para cada etapa. Así que chicos, les doy la bienvenida a esta La Electiva 1 y los espero muy pronto.